Hola amigos, bienvenidos a Guitarra Artesana, como siempre presentando Bellezones de Guitarra y hoy es un día especial, ni más ni menos que tengo en mis manos el modelo Soleá del constructor José Mas. Vamos a escuchar cómo suena esta guitarra. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, sin duda está claro que hace o no a su nombre, Soleá. El modelo Soleá es una guitarra profesional. Esta guitarra profesional, pues bueno, viene evidentemente como todas las guitarras profesionales con maderas excepcionales. Pero esta sí cabe aún más, ya que como sabéis, la gaba flamenca del constructor José Mas tienen como mínimo 30 años de secado. Teniendo en cuenta que estas guitarras fueron fabricadas entre los años 90 y 95, pues ya podéis hacer las cuentas hasta nuestros días. Y además tenéis que sumarle los 10 años que se respetaban antes de mecanizar el instrumento. O sea que antes de fabricar el instrumento se esperaban 10 años, con lo cual estamos hablando de una guitarra que como mínimo va a tener entre 30 y 35 años de secado natural en los secaderos del constructor. Vamos a realizar el videoanálisis. Comenzamos con la tapa, me vais a permitir que me levante y acerque para que veáis con más claridad el instrumento. La tapa es de Pinoabeto alemán de primera especial. Aquí veis la tarraja, con una alegoría en rojo que rodea la boca que es circular, como estáis viendo, y dentro, por supuesto, la etiqueta del constructor José Mas, que está sellada y firmada. Aquí tenemos el puente, hecho de palo santo de la India, con la alegoría típica de las guitarras flamencas de aquella época. Una verdadera belleza. Aros y fondo están hechos en ciprés español. Esto es la joya de la corona. Ciprés español de los años 90, con lo cual un ciprés español de los años 90 de primera especial, hoy en día es una rareza encontrarlo. Fijaros en el detalle del fondo, que está hecho en dos partes y que lleva, evidentemente en su unión, lleva lo que sería la incrustación en ébano como refuerzo. Los perfiles que unen tanto la tapa y aro como el aro y el fondo, suelo o piso, como queramos llamarlo, son de palo santo de la India auténtico. Fijaros en qué terminación tienen. Fijaros aquí en la unión de los dos aros y aquí continúa y veréis que el cuerpo de la guitarra está perfectamente rematado. Aquí tenemos el tacón, que veis que aquí se remata con el ébano. Empieza el tacón y vamos hacia el mango. El mango, estáis viendo que dentro, en medio, tiene una tira negra. Esta tira es una tira de ébano, que es un refuerzo para que el mango, que es de caoba africana, no tenga en el futuro ningún tipo de rareo. Vemos la pala por su parte posterior, con la alegoría del constructor Oseman, y por su parte frontal tenemos que está decorada con palo santo de la India. Aquí tenemos el clavijero, que como estáis viendo, es de alta gama, precioso, dorado, con alegorías negras y por supuesto con palometas negras. Cabe destacar ya lo que sería el diapasón, que en este caso es ébano africano, también de primera calidad especial. Como veis, todos los materiales del modelo soleal del constructor José Mas, son excepcionales. Estamos ante una guitarra que tiene una calidad precio, que es el precio, si tuviéramos que ponerlo y cuantificarlo con respecto a la cantidad de años y a los materiales que lleva, sería impensable. No podríamos poner un precio, o sea, no tendría precio. Sin embargo, va a salir y se va a comercializar gracias a un acuerdo comercial que hemos llegado con él, para poder ponérosla a vuestra disposición y creerme que tiene una calidad precio excepcional. Si queréis saber el precio, pues nada más que tenéis que llamarnos. Ya sabéis que tenéis el teléfono de información en cualquier parte de la tienda, rápidamente vais a localizar y estaré por supuesto encantado de atenderos. Ahora vamos a seguir con el vídeo a la bici. Deciros que en toda la gama de flamenco, yo sé que me repito mucho algunas veces en los delicios, pero es que, por ejemplo, en la gama de flamenco de José Mas, hay ciertas características que tienen guitarras, tanto de iniciación como estas profesionales. Por ejemplo, me estoy refiriendo a las silletas y a las cejuelas, que en este caso son y están hechas y fabricadas en un hueso especial, patentado por el constructor. Hemos visto cómo suena la guitarra por soleado, con lo cual hemos visto también un poquito las profundidades en graves. las guitarras profesionales tienen muchísimas respuestas. Evidentemente las pulsaciones son muy suaves, responden muy rápido y eso es gracias también al hueso patentado que nos tiene a los dos grados. ¿Por qué? Pues porque es un hueso que transmite las vibraciones, 4200 vibraciones por segundo, o sea, una brutalidad, o sea, una calidad extrema. ¿Vale? Bueno, vamos a ver la guitarra un poquito por agudo. Entonces, por agudo, vamos a verla un poquito por alegría, ya que hemos hecho antes una soledad de Manuel Granado, vamos a seguir con Manuel Granado y lo vamos a hacer por alegría para ver un poquito los agudos y los graves. Mira. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Es que da igual, toquemos lo que toquemos, no preocuparos, ¿vale? Si le doy golpeé la tapa, porque vienen con los golpeadores profesionales, como no podía ser menos, en este tipo de instrumentos, ¿no? He oído que suena presión, ¿eh? Yo no sé, no sé la sensación que quedará a través del vídeo, pero aquí en directo os digo que es que llena entero el estudio, y esto es un estudio que está insonorizado y que absorbe el sonido, pero es que es brutal cómo suena esta guitarra. En fin. Es flamenca, ¿eh? Es flamenca, ¿eh? Por seguir ella, es que toquemos lo que toquemos. Con la guitarra soledad suena bien, porque que es una guitarra que mantiene el sonido sin ningún tipo de problema mientras o sea podemos hacer unos mutes por ejemplo en la ceguililla o sea nos permite tocar con una alegría con una sencillez tremenda bueno amigos ya sabéis quitar la soledad del constructor jose más aquí la tenéis una verdadera belleza calidad precio inmejorable de lo mejor de que hay ahora mismo casi me atrevería a poner la mano en españa vale la podríamos echar a pelear con muchísimas guitarras que supuestamente son tienen más calidad así que bueno aquí tenéis un bellezón de guitarra guitarra al estilo antiguo de los años 90 95 con 35 años de secado natural en fin toda una belleza a vuestra disposición en guitarra artesana ya sabéis que cualquier duda pregunta que forma de forma de pago pedido envío lo que queráis aquí estoy para informaros y para guiaros en cualquier cosa que necesitéis pues bueno hasta pronto amigos seguiremos viendo y vídeo analizando maravillosas guitarras artesanas como la soledad de nuestro constructor jose más un saludo a todos